Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chet Lanium Sun decorando pasteles, ni ahora, no es como un pastel que digo, ay, ya ayer les habíamos prometido que iba a ser el, este, Patricio, de Bob Esponja, pero nos dimos cuenta el sábado, o el domingo, y ayer estábamos con que va a ser hoy, más bien hoy es el día de Pokémon, entonces yo así como, ahhh, esto la verdad yo no estoy tan involucrada en este mundo, la gente se me andaba platicando, que pues la franquicia literal cumple años, entonces, pues vamos a realizar al monito más emblemático, que viene siendo el, ay Dios mío, yo creo que todo el mundo sabe, el Pikachu, es como el monito más, este, famoso de, bueno, se va a ser bien tierno, yo creo que como estaba todo tierrillo ahí, como que pegó mucho, y es una caricatura de hecho de mis tiempos, entonces te estoy diciendo que ya, ¿cuántos años hiciste que tiene la franquicia? 27, 26, entonces yo hace 26 años que voy a hacer caricatura, yo creo que tiene más, ¿no? No, entonces pues sí, vamos a hacer aquí chicos, primero que nada, vamos a, pasame, vamos a recortar lo que es nuestro panecito, y para esto voy a tener un pastel de 20, una 18 y 16 centímetros, entonces vamos a ir posicionando, y antes les voy a enseñar la estructura, porque acá siempre me dicen de que Dani, cómo lo armaste, cómo lo hiciste, bueno, primero que nada nuestra base de doble listón, ¿sí? y esta base de doble listón le pusimos un pilar intermedio, que se fijan, pues lo clavamos, lo encintamos, y ya que tenemos esto, nuestra base de doble listón, vamos a empezar a armar nuestro pastel, ¿sí? entonces para esto, vamos a poner aquí, vamos a pasar al centro, tenemos dos pastelitos, de aquí, o le pueden hacer un ojito acá, estando afuera, y lo vamos a rellenar, ahora vamos a humedecer, ligerito, lo pueden humedecer con jarabe, o con estas tres leches, como ustedes gusten, ¿sí? este es un pastel que tiene, pues va a ser de, de mantequilla, todavía está congeladito, entonces, todavía no absorbe tanto jarabe, por lo mismo, pero pues bueno, vamos a, ¿cómo voy a hacer? ay, si grabas esta parte, porque luego, no dicen ahí, no, no dicen, ok, va aquí, y luego, porque ya de otra vez se quedaron con muchas dudas de, en cuanto me da, y luego vamos a poner nuestra ganache, o sea, el Pikachu va a ser amarillo, pero nosotros vamos a poner todo en rosita, vamos a ver, vamos a poner un poquito de ganache, si quieres saber cómo hacer esta ganache, la Chef Consuelo se las va a tener ahí en el, en el TikTok, si mal no recuerdo, pero ahora gastronómica, que las vi que en la mañana estaban grabando esto, aquí pregunta Ana, ¿cómo pegó el palito a la base? el palito lo clavamos, pero lo pueden pegar, cosa clavado, y luego con silicón, vamos a poner este, y vamos a recortar el otro, ahorita no todos los voy a humedecer chicos, porque vamos a ir como rápido, y les digo que el pastel todavía está congelado, pero les hago el primer piso, como para que ustedes se den la idea, y ya de ahí nos vamos en parejito, esta es ganache, la tengo un poquito suavecita, pero les digo como el pan está frío, pues este, pues como que por lo mismo se hace más firme rápidamente, si, pueden rellenar también con dulce de leche, o una combinación de ganache y dulce de leche, el que ustedes quieran. Dice Mariano, hola, ¿qué leches puedo utilizar para el de tres leches? Es leche condensada, leche evaporada, media crema, o puede ser leche normal también. Aquí pregunta Laisha, ¿por cuánto tiempo se congela el palito? Nosotros decimos por ejemplo el sábado, y ya pues este, ahora sí que para el día de hoy, pues ya nada más en la mañana, se puso a descongelar, y este, y ya, con eso, ¿no? Pero los pueden tener congelados hasta una semana. Vamos a poner aquí, pero si tiene un poquito de rola la ganache, déjenme un poquito al micro, porque si no vamos a estar batallando. Ahora sí, si tienen dudas, váyanme diciendo, ¿sabes? Por aquí Angélica dice, hola, ¿qué haces para suavizar la ganache? En el microondas nos vamos de poquitos en poquitos segundos. Sí, no le pongan mucho, porque luego va a quedar muy líquida, y pues van a, van a batallar. Y como el micro calienta de dentro hacia afuera, cada vez que salga del micro, hay que darle una mezcladita, porque miren, del centro ya está, ¿se fijan? Fueron siete segunditos, y con eso ya estuvo para, para suavizar. Y como el pastel está frío, pues sí me está, este, cuajando muy rápido, ¿sí? Preguntan que si le pueden poner las tres leches un día antes. Sí, bueno, depende porque tampoco, acuérdense que esto es un pastel en tercera dimensión, entonces no podemos súper humedecer. Miren, ya está más suavecita, ¿se fijan? Ya que cambia, ¿verdad? Ya más rápido. Pero está como está el pastel frío, pues no, no, no se deja. Por aquí Daniela pregunta de qué, de qué es la ganache. La ganache es de chocolate blanco con sabor plátano, como ven. Pregunta Valentina acá, ¿cuánto te lo transmites? Todos los lunes, chicos, estamos a las once de la mañana, muchos de que dicen, Dani, ¿qué va a ver todo? Pues ahí, por aquí estamos. También aquí Daniela pregunta que por qué se ve rosa. Porque todos sus pasteles ya van a ser rosas, chicos, ya. Ya porque vamos a poner como nuestra marca es color rosa, ya todos los pasteles van a ser rosas, como ven. O digan, ¿qué otro color les gustaría? Acuérdense que, bueno, en la vida real ustedes lo merecen y luego ponen ganache y todo el reino que le van a poner. Pero aquí porque estamos en modo flash, si no se nos va todo el día aquí en la... en la humedad. Bueno, todo el día, más bien todo el live. Pregúntenme, ¿cuál sería el costo de este pastel? Anda, no, yo creo que este sí como unos mil ochocientos, chicos. Pesos mexicanos. Ah, y Argelia. Podría pedir, pero ya no. Nada. Y pregunta Janet... O cuánto acabo de poner, ¿cuánto pagarían por él al final? Ajá. Dime, dime, ¿qué dice Janet? ¿Por qué mis panes quedan muy duros y pesados? La receta Janet, no sé qué receta elabores, pero hay recetas de mantequilla que hace que el pastel esté más firme y cuando son a base de aceite, el pastel siempre está más suave. Entonces eso tiene que ver. Puedes hacer una combinación también, eso me ayuda muchísimo. Y Daniela pregunta... Hola, ¿cómo agregas el sabor al plátano? Con esencias. Escojanse alguna esencia de buena calidad y con eso va a quedar muy, muy bien. Sofí, ¿me pasas un exacto...? Bueno. No, con esto. Aquí. Aquí comenta Jessica que el rosa está perfecto. Sí, gracias Jessica. Y dice aquí Willendie, a mí al contrario, me quedan muy suaves los panes a base de mantequilla. Ah, ok, también pueden tener exceso de humedad. Es que hay muchas cosas, chicos, cada receta es bien diferente y hay que irla nivelando, ¿verdad? Y me vamos a poner una basecita de cartón, ¿verdad? Esta va a ser como nuestra... lo que va a sostener a la otra parte del pastel. Y vamos a poner popotitos, que van a ir acá, tengo otro por... Vamos a poner de acuerdo a la altura, más o menos... Por aquí pregúntale. Dice, ya no le he hecho algunos días. ¿Qué tipo de bizcocho está usando? Ahorita estamos trabajando una combinación de él que es como vainilla cremoso, ¿verdad? Este, están vivos, están vivos. La verdad es que sí, quedan muy buenos. Pregunta aquí Victoria, hola, ¿espan esponja o pan de mantequilla? Y si es de mantequilla, ¿también se le puede aplicar las tres leches? Sí le pueden aplicar las tres leches, acuérdense, como ligerito, ¿verdad? Déjenme le recorto un poquito más. Ya están, un poquito más. A ver, ahí no nos voy a salir burlando, muchas gracias. Dice Mariana, ¿qué le pones tres leches si no es compatible con el ganache? Sí es, ¿no? O sea, es poquito, aparte es ligera lo que me da. No estoy haciendo un tres leches tal cual, pastel de tres leches. Entonces, si me hicieran un pastel tal cual, ese es humedad ligerita. Ajá. Pues, anda, pues que no está cítrica, pues que se traiga poquito para hacer la prueba, a ver qué tal. Ay, bacán, vamos a hacer un experimento, luego les diré. Secreto. Secreto, exactamente. Vamos a poner aquí este, su basecita y así. Sí, ustedes hagan sus combinaciones de lo que quieran, pero va a ser ligerito lo que me vayan a poner, ¿verdad? Pregunta, Cecilia, ¿cuánto puede estar congelado el pan? Esto lo hago para que sostengan los popotes, ayuden a la base que vamos a poner, ¿sí? ¿Cuánto, qué fueron? ¿Cuánto pueden estar congelados los panes? Pues hasta un mes, si tienes un congelador para pastelería. Entonces, eso va a variar, va a variar. Ok, vamos a pegar aquí poquito. Aquí no es necesario que pongan relleno porque, pues, es nada más la base del pastelito. Y luego vamos a poner esta basecita. Ok, estamos. Y ahora sí. Sí, entonces lo que les decía, tres leches es, pero van a poner, pues, ligerita las tres leches, ¿verdad? No me van a humedecer como si fuera un pastel tal cual. Bueno, este nada más es para humedecer. O pueden ver por ahí mi video de YouTube de los jarabes que utilizamos, que la verdad están muy ricos también para trabajar. ¿Sí? Dice Carol, hola, chef. ¿Es mejor que el tres leches esté espeso o ligero? Ligero, Carol, ligero. Yo aquí estoy utilizando uno que utilizaron, de hecho, en una clase y que les quedó tantito, pero mejor sí con agua para que absorba mucho más fácil. Ahora sí vamos a poner este. Pregunta, ¿cuáles son las medidas del pastel que está, te moldes, perdón, que estás usando? Es 20, 18, 16. Si se fijan, esto es uno de 18. Entonces aquí están nada más mitad, mitad y mitad. Este es de 16 y acá va la parte de arriba del de 16. ¿Sí? Y aquí ya está su picachotado. Y ahí está. ¿Sí? Pregunta Briseida, que si se puede poner fruta o no es viable. Sí, Briseida, de hecho, son muchos de los tips que les paso ya en el diplomado porque se les da más explicación a fondo de relleno. Pero sí pueden poner, depende del tipo de fruta, cuídense que si estamos trabajando fresa, máximo dura tres días. Si es fruta de lata, o sea que ya viene en conserva, dura cinco días como máximo en su pastel. Y cuando estamos hablando de pasteles con fruta, pues sí hay que refrigerarlos, ¿verdad? Esa sería la gran diferencia. Ok, vamos a coger un frente aquí en nuestro pastelito. Ya lo vieron aquí cómo está formado. Entonces se fijan, pues vamos a recrear la forma del Pikachu, ¿sí? Este está más chaparrito, pero más o menos vamos a ir nosotros con el diseño de... Y de aquí el Pikachu lo que tiene, no se ve, pero tiene como un cuenquito aquí, ¿no? Que es donde como que se sienta y pone sus manitas. Entonces vamos a hacerle ese cuenquito. Vamos a elegir un frente que yo me voy a ir así como con este. Y déjame agarrar un cuchillo chiquito. Aquí está. Vamos a hacer ese cuenquito. Que va a ser así como este recorrito. El pastel 3D es lo malo, ¿verdad? Así que sí hay que recortar. Aquí pregunta Maite, dice, hola, ¿qué crema o qué pasas para rellenar? Esta fue una ganache. De hecho pueden ir a ver mis videos, chicos, ahí en el canal de YouTube, Decorando Pasteles, en donde les muestro cómo hacer una ganache y todo para ese tipo de pasteles en tercera dimensión. Pregunté que para cuántos pasteles es este, para cuántas personas, perdón, en este pastel. Pues aquí ya estamos trabajando un pastel que es para mucho más gente. Entonces 20 personas sí nos vienen saliendo aquí, ¿eh? Porque no voy a quitarle tanto pan porque voy a darle más forma con crema. Con crema. Porque si le quitamos, si le quitamos, si le quitamos, pues no. Ahora la parte de abajo, esta sí se la quiero redondear. Ya que está aquí montadito. Vamos a ponerlo aquí. Por aquí pregunta, Decorando, es que ¿en qué parte de México estás? Estamos en Torrón, Coahuila, chicos. Y aquí también tenemos nuestra escuela de SECUC. ¿Saben? Entonces por ahí tenemos tres diplomados en línea, que era lo que les comentaba ahorita, de que pues en mis clases, bueno, en esas clases son donde damos la explicación más a fondo. Pero a mí sí me gusta siempre pues darles estructuras para que ustedes, este, cuando vayan a transportar sus pasteles y todo, no tengan ningún problema. Porque imagínense, donde un pastel se caiga o algo, pues no, nadie quiere que nos pase eso. Y aquí como lo voy a forrar con crema batida, pues esta crema batida la verdad es que va a ayudar muchísimo a dar forma. Entonces no es como en un nofondante, tengo que dar exactamente la forma en mi pastel, no. Como utilizamos, buttercream, merengue italiano, merengue, este, suizo, también de buttercream, y en este, o el americano, y en este caso la crema batida, pues, este, la verdad es que esos llenan todos estos espacios, ¿verdad? Y cuando trabajamos con fondant, o llenas de ganache, o rezanas así como quieras que te quede, porque luego cuando puedes hacer fondant es como una tortillita. Pero aquí ya saben que les enseñamos a hacer pasteles en tercera dimensión, sin necesidad de, este, pues hacer tanto, tanto show, tanto merengue. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, aquí pregunta Nicole, ¿de qué sabor es el pan? El pan y col es de sabor fresa. Ah, no, la verdad es que es sabor vainilla. Luego lo vamos a hacer de sabor fresa. Dice Emanuel, ¿se puede cubrir un pastel de tres leches con fondant? Este, no, tal cual un pastel de tres leches. Aguéntense, chicos, con tres leches. Lo mismo que pesa el pastel, en teoría debes de humedecer. O sea, si pesa 500 gramos tu pastel, pones 500 mililitros de jarabe de tres leches. Pero en un pastel de tercera dimensión, o ya pasteles con mucha estructura, no se recomienda porque hace que esté menos estable tu estructura. Entonces, imagínense acá que yo hubiera super humedecido el pastel y voy a hacer recortes y todo. Lo que va a pasar es que se está desmoronando y aparte vas a hacer un trabajo muy sucio porque se va a estar saliendo todas las leches y así. Entonces, por obvias razones, chicos, no. Aquí vamos a utilizar como el sentido como un pastelero. Y cuando sean pasteles así, nada más se humedecen al 30%, ¿sí? Quiere decir que nada más una tercera parte de porcentaje le vas a poner en jarabe, porque si no es muchísimo jarabe. Después ahorita que me decían que las tres leches, y yo no, es que es nada más para dar un humedad ligera. E inclusive los de chocolate, si no quieren ya empalagar bastante el cliente o algo, ustedes pueden humedecer con agua solamente, que ya les he dicho también de eso. Si ven una zona muy cálida o muy caliente, también les he dicho que pueden humedecer con refrescos, no con el spray o con el sabor naranja y queda también muy, muy rico. No se vayan ahí a asustar. Muy bien. Tenemos la formita con su naricita y esta parte que va a ser el frente. Ok, y para el viento. Muy bien. Duda, chicos, que me digan alguna duda que tengan hasta aquí. Por aquí pregunta Saris Peña, dice, a mí me salen duros los panes desde cero. ¿Algún curso para comprar? ¿O ocupo vainilla suave y esponjos o porras? Ok, tenemos un curso que es del, a veces como de chantilly, luego le voy a hacer una tercera dimensión, lo que también me ha pedido porque pues hay muchas cositas más. Pero, este, chéquenlo porque ahí está en línea. Y también si no, váyanse a nuestro canal de YouTube. El curso viene en www.decorandopasteles.com Y si no, chéquense, este, también ahí con nosotros en, este, decorandopasteles.com o en, perdón, en el canal de YouTube, Decorando Pasteles, que ahí tenemos muchísimas recetas. Ahí nada más pónganse a buscar también. De pastel de mantequilla, pastel de aceite y todo. Ok, como les dije que la chantilly me va a rellenar, ya no podría seguir rellenando, chicos, porque si no es mucho, mucho, este, está recortando, nada más déjenme ver la basecita porque él no tiene su, su cabeza picudita, ¿verdad? La tiene chatita. Por eso es importante que tengan su imagen de referencia. Porque, pues, yo ya tengo mucho tiempo que, pues, no mucho, ya no veo la caricatura, ¿verdad, Totona? Pregunta que, ¿cómo transportas un pastel como estos? Pues, así en la cajuela, o con, pues, hay una cajuela. Con cuidado. Con cuidado, váyanse a velocidad baja, que el carro siempre esté fresco, que no lo tengan, oigan, porque a veces pasa que estamos ahí, el carro estuvo en el sol todo el día y ahí voy a transportar el pastel y, pues, obviamente el carro está ardiendo. Entonces, no cometan ese error, que el carro esté fresquecito y siempre pongan la estructura de su pastel, pues, para que no tengan miedo de que algo le vaya a pasar. Y también evitar sobrehumedecer, porque si sobrehumedecen, va a pasar lo que les comentaba. Y rellenos, pues, pongan, miren, es una, como una pulgada de pastel, luego relleno, una pulgada de pastel, luego relleno, para que tenga también como buen sabor, ¿sale? Entonces, vámonos a la parte de la crema. Bueno, te preguntan que si tiene soporte el pastel. Sí, sí trae, chicos. Yo te les acabo de mostrar la estructura. Bueno, si quieren irla a ver, va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles y, este, si no, también, ¿en dónde más? En Facebook. En Facebook, para que chequen. Sí, nosotros, es lo que les enseño yo siempre, sí, de estructuras, porque si no, pues, imagínense, se nos caen otros pastelitos y ni para qué queremos. Vamos a poner el otro. Ok, vamos a preparar nuestra manga. Ya tenemos aquí nuestra crema. Y la crema, pues, es que vamos a trabajar en un poco más firme. La checo, porque esto todavía lo veo. Ah, está bien. Muy bien. Vamos a hacerlo, pues, en color amarillo, que es el amarillo de Pikachu. Y ya de aquí vamos a poner. Acuérdense que la duya que trabajo es la duya 7, 8, 9. Cuando son pasteles, así que hay mucho recorte, primero le hago un sellado de migaja. Entonces, vamos a poner aquí. Y también, acuérdense que tengo un video en YouTube de los colores intensos o cómo quitarle el sabor cuando agarra sabor la crema, que hay que agregarle grasa. Todo eso también en YouTube lo pueden encontrar. Ok, vamos a poner de aquí. Vamos para identificar cuál es mi frente. Una marquita, ¿sí? Y de aquí vamos a hacer primero que nada un selladito de migaja. Por aquí pregunta Ada Torres. Dice, ¿por qué a mi pan lo que lo horneó en la noche y el otro día en la mañana está muy húmeda en la parte de la leve y pegajosa? Ah, porque a lo mejor, bueno, ¿con qué lo tapaste? Pueden taparlo con algún secador y quiere decir que a lo mejor lo tapaste cuando estaba tibio. Entonces, pueden taparlo cuando está ya más frío, ¿sí? Ahora vamos a checar y vamos a hacer un selladito de migaja. Nada más para no batallar y que se adhiera nuestra siguiente capa de crema batida, ¿sí? Vamos a ir hacia abajo. Hacia abajo. Ya se va viendo el Pikachu, claramente. Entonces, sí. Sí, chicos, la verdad es que chequen porque, sí, cuando son pasteles 3D, les digo, es muy diferente a un pastel de vitrina, ¿verdad? Todo eso, todo eso cambia. Pregunta que, ¿cuál es tu canal de YouTube? Decorando pasteles, chicos. Así se llama. Así como se encuentran en todas las redes, decorando pasteles. En Instagram me encuentran como Daniel Sam, pero decorando pasteles es todo lo de la tienda. Entonces, estén ahí al pendiente porque luego salen productos. Entonces, para que chequen siempre ahí. vamos a hacer esto. Esto lo hago para que ya la migaja no me vaya a dañar ya el otro que voy a poner con crema ni nada. Por aquí pregunta Nicole que cómo le he visto forma a la última torta que si no lo hiciste en algún molde para que quedara de esa forma. No, es la pancita del molde de Nicole, es en el teapur. Entonces, ese con ese mismo. Ahí estamos. ¿Cómo se fijan? Toda esa migaja que bota. No, no quiero que ya me vuelva. Pregunta que si le pones algo para que la crema se haga más consistente. No, digo, hay quien por ejemplo agrega grenetina, también pueden agregar polvo de merengue que son como trucos de la vieja escuela que les puede servir. Pueden agregar, por ejemplo, una cucharada de polvo de merengue por cada tres tazas que pongan a batir de crema. Y también si pueden grenetina hay que hidratarla antes, la mezcla con un poquito de crema y la agregan a su crema cuando se está batiendo para que les dé buena resistencia. Sí, sobre todo cuando vienen climas muy cálidos. También tengo una receta de él que es súper resistente al calor que yo creo que se las voy a hacer a ver si luego una clase oficial les vamos programada porque sí es importante porque veo que mucha gente me pregunta que son de climas muy cálidos. Entonces, yo siempre les digo que el clima, de los climas que más se batallan es el clima, o sea, cálido cuando tiene muchísima humedad, por ejemplo, como chapas, inclusive Monterrey es una zona tan complicada para la pastelería porque hace muchísimo calor y lo que hago aparte muchísima humedad y es bonita que yo no sé cómo le hacen ahí los que hacen pasteles con fondant porque le han de sufrir bastante. Y por eso en Monterrey hay una tendencia tan fuerte de que usan los pasteles con merengue italiano. Y a mí me encanta el merengue italiano, bueno, es delicioso. Entonces, este, pues sí, eso. Vamos a ver aquí. Por aquí pregunta Nicole que si eso es chantilly. Esa es crema, ajá, para batir y este, igual, no sé, chéquense qué marcas hay porque yo sé que muchos se encuentran de diferentes marcas en donde viven. Entonces, también hay. Ok, aquí que es la parte de enfrente. Acuérdense. Por aquí pregunta Rosy, dice, buen día, ¿para cuántas personas es el Pikachu y qué precio lo das? Para 20, acuérdense que fue un pastel de 20 centímetros, uno de 18 y uno de 16. Yo digo así por los recortes que trae, pero fácil hasta unos 25 y no vamos a ganar. Pero pues ya no se parte igual que uno normal, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero sí, por unas 20 personas. Y en precio, vamos a hacerles al final la pregunta, ¿en cuánto lo daría? Ustedes nos van a poner el precio, ¿saben? Aquí Jessica comenta que sí, que ella es de Veracruz y si el calor es muy fuerte y la humedad también es. Ándale, también donde vives tú, Jessica. Sí, el calor con humedad sí es de las peores cosas, pero a Veracruz sí he ido y Veracruz de repente el clima está bien a gusto, muy bonito, y otros días que no. Entonces, yo creo que les voy a poner por ahí un betún que esté, ¿qué les parece? Díganme si les gustaría una que esté súper resistente hacia los climas húmedos. Por aquí preguntan que por qué cuando sacan su pastel se une del centro. Y le faltó tiempo de cocción. Sí, es tiempo de cocción o exceso de humedad o exceso de azúcar. Cualquiera de esas tres. Pues allá viene de, ¡ay, qué herta! Ok, ya tenemos aquí la formita. Entonces, ¿se fijan? Está atrás la parte de sus nalguitas, ¿verdad? Y está la parte de la parte que tiene, no sé si lo alcanzan a notar ahí, o sea, esta parte que está así, y esta parte redondeada. Entonces, acá en esta parte me ven así y así, ¿sí? Entonces, ahora sí está la parte que vamos a poner nuestro betúncito, y vamos a ponerlo por, empezamos de la parte de abajo, de aquí atrás, y empezamos a poner betún, betún, y aquí está, ¿sí? Entonces, ya fijan, ya tapamos, eso es lo que te digo que me gusta de la crema, ¿verdad? O de los betunes, que tapa todo eso. Y aquí, betún, betún. Preguntan que ¿cuántas chantillas usaste para este pastel? Pusimos a batir tres tazas, ¿sí? De aquí. Es que cuídense que la crema batida, una taza que pongas a batir, en volumen aproximadamente te da tres. Acuérdense aquí, vamos a ir marcando la parte del centro para no perderla. Por aquí dice Verónica que sí, que en Nayarit el tiempo de calor es demasiado caliente, pero tiene cerca el mar. Ah, ok, ok. Y también, ¿verdad? Me imagino que la sufren allá. Sí, también, Yeye, comenta que ella está en Las Vegas y que está horrible el calor en verano también. Ay, no, sí, también, ¿eh? Yo también, allá, lo bueno de allá es que todos los lugares están preparados de que con aire, clema, cada uno, uno acá, chicos, pues no, nada, uno acá en torres, de que llegas apenas, fíjense, yo creo que tiene como dos años, pocos años que la gente ya empezó a meter los mini split o los famosos climas porque aquí teníamos un sistema muy, muy este rudimentario que era el aire lavado y la gente cuando le decimos de que sí, es que, bueno, para nosotros era antes aire acondicionado, claramente no lo da, pero es un sistema mediante paja, entonces como que lo teníamos arriba, pero imagínense que el agua está hirviendo y luego la que moja la paja, entonces en temporada hace mucho, mucho calor se tenían que poner bolsas de hielos para que, pues sí, este, de hecho, pues yo también en mi casa tengo, este para que se agarre que esté frío, entonces se les pone eso y este, ahora sí ya enfría la paja y ya te sale el aire frío, pero no, chicos, no, 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 tienen que venir aquí a sufrir la luna. Por aquí dice Yesenia, saludos, me encantan tus videos, justo estoy haciendo el de pan de tres leches de tus recetas. Ay, un saludo Yesenia, que te quede muy, muy bien. Ok, apretemos esta parte y está más cachetoncito, entonces vamos a darle, acuérdense que yo algo que hago es que le doy como volumen, entonces hay que darle volumen en esta parte con la misma crema. Sí, la vamos a usar aquí. Aquí te están comentando todas que sí, que le quieren un betún para lugares humedos. Sí, verdad, luego así se los vamos a poner, van a ver que sí. Dice Pati, ¿es recomendable precalentar el horno o sin precalentar? Este, no, sí, siempre, siempre, perdón, que estaba pensando en otra cosa. Este, sí, siempre precaliente, ¿no? Ahora sí, con nuestro atomizador mágico, chicos, vamos a poner, acuérdense que se lo consiguen en www.decorandopasteles.com, vamos a poner un poquito de humedad, ok, y de aquí vamos a ligeramente este, alisar, vamos a ver si esta parte se puede, pregúntate si tienes pastelería en torreo. No, chicos, no tengo pastelería, no vendo pasteles, la gran desilusión, verdad, pero no tengo pasteles, siempre que digo eso, como que una parte de mí se siente mal, pero no. Antes, este, sí, a veces lo pienso y digo, sí, yo creo que en algún momento de mi vida hay una pastelería, pero ya más adelante, o sea, hace muchos años estuvimos, aquí hubo una racha muy fuerte de inseguridad y por esa razón la tuvimos que quitar, este, y me encantaba, pero yo era obsesiva, yo antes ya no sé como antes, pero antes sí era obsesiva a nivel así de, ah, no se nací, ah, no se nací, aprendanse a relajar, porque, bueno, aquí podrán ver cómo tiene forma, está en operación, pero, ahora les voy a decir su famosa frase, ¿qué es? confía en el proceso ya se la robé, ya se la robé la argenicia porque la traigo también en la clase de diseñador, pero ahí comenta a la isha que lo que estás alisando, con un cartoncito, chicos, puede ser los cartoncitos de la leche o de la misma crema batida, ahí también, con los que paga tu mamá en la tienda, también, ajá, ¿cómo que con eso? ¡Ah! ¡No se te pierde! ¡Ay, nada, que genial! Que les digo que aquí va. Pregunta Eli, con la crema chantilly no se habilita la cobertura si hago el pastel un día antes. No, nada más por eso si te fijas Eli, yo manejo la crema más estable, pero la voy hidratando y la hidratada es para lo mismo, ¿verdad? Para, este, evitar que se vaya a arretar. Ok, vamos a ver dónde voy a ver su carita y lo vamos a dividir. Y de acá... Pregunta que ¿qué le pusiste con el atomizador? Agua, es pura, pura agua. Ok, de ahí de acá. Pregunta a Cindy si tienes cursos presenciales. Sí, Cindy, y luego vamos a hacer, yo creo que ya tengo mucho sin dar masterclass, pero voy a ver si armamos luego una. Ahorita no les prometo porque andamos, miren, que sí saturados de trabajo. Gracias a Dios. Este, y más porque vamos a hacer una tienda bien grande, chicos, es un torreón, luego esperenla. Miren, ahí ya se va viendo la forma, ¿cómo lo ven? ¿Verdad? Bueno, el Fendi nos va a decir sí, sí o sí o no. Ajá, sí fue un fail. Ajá. Dice Pati que si se puede tener así el pastel preparado un día antes y vas a vender. Sí, claro. Bueno, estos generalmente serían de pedido, o sea, no se vieron así como de que ay, hoy me desperté y voy a ir a vender Pikachu en el lugar o tal vez sí, no sé. Vas a ver. Pero, ajá, es así, sí, pasa. Por aquí preguntas, Aida, ¿en qué momento se le agrega el colorante durante, mientras se está batiendo la crema o al final? Puedes ponerlo, si va a ser todo el color amarillo como en mi caso, pues mientras se está batiendo la crema, no batáis, ya te ahorras ese trabajo. te ahorras ese trabajo y ya, en modo fácil. Ok, pues sí. Vamos a ver, ¿qué tal? 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 ¿Y tú valió la pena? Ah, una pizza gorda. Tortillón. No, para, ah, ¿para la gente lerda? Tortillón. O sea, normalmente como debe llamarla. ¿Cómo no iré? Ah, ¿no? No, eso fue nuevo para mí, oigan, es que, díganos, díganos, ¿cómo le dicen en su ciudad? Nosotros en nuestro rancho le decimos, este, yo les digo pizza gorda y resulta que eso le dicen tortillón. Tortillón, pero es una gordita de maíz y trae como de muchos guisos. Esto le daría mucho gusto a la chica hasta que dice, es que me pusieron, le pedí de dos guisos y me dijeron, no es que de dos guisos no se puede. Bueno, este, véndemelo. ¿Ustedes saben quién está? Ay, de todos. Pero esta es una gorda. Es que para acá, yo les digo porque el lerdo es una ciudad, o sea, estamos bien cerquita, se cuenta que poquitos kilómetros, muy cercano. Voy a hacerle un poquito más de crema, chicos, para darle volumen en esta parte porque de aquí está bombudito, ¿no, Argenis? Ajá, y tiene su trompita, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es un ratón. ¿Es un ratón? Es un ratón. ¿Qué? Es el Pokémon rata eléctrica. ¿Qué es el ratón? es un ratón. Yo acabo de enterarme de esto, es un dato nuevo. Ay, siempre se aprende algo nuevo. Está como la pizza gorda de tortillas, nada. Aunque resulta que estamos muy cercanos, yo no sabía eso, yo te lo entiendo. Es el Pokémon rata eléctrica, se llama así, viene en su nombre. ¿Qué onda? Es un ratoncito. Son chiquitos. Se ven a ir en el mundo de Piconos. Son chiquitos. Ah, son pequeñitos. Sí. No, pues no sabemos a quién estaba. La película. ¿Eh? Live action. No, y se va a ser más grande. Y se va a ser más grande. Debería ser más chico. Fíjense, nosotros enteramos ahorita de todos. No, no, no. Dice aquí, Nando, mi crema es súper caliente, ¿cómo le hago? Sí, vamos a, bueno, pueden utilizar la crema también batida, les funciona súper bien y si no, luego les voy a hacer una transmisión, un live de este, que ya tenemos mucho. En algún momento lo hice, pero pues ya tengo mucho sin hacerlo y ahorita que veo que mucha gente estaba teniendo con el clima, yo creo que me pongo de acuerdo con Sofi y a ver si el siguiente lunes. que no se me olvide, que no se me olvide, por eso lo digo. Sí, por aquí María pregunta, ¿cuándo recomiendas que se aplique el colorante de forma superficial y cuándo pintar toda la crema? De forma superficial pueden utilizarlo con el daniglit, que tal igual les ponemos un toque brillosito, Sofi, ¿sabes qué? Este sí. A eso me refiero yo con superficial, ¿no? Que va, por ejemplo, con el aerógrafo o el daniglit. Depende, si está a tu gusto, por ejemplo, si está todo fuera amarillo, todavía no pude haber hecho con el daniglit, no se me ocurre, nada, pero lo pude haber hecho. Ajá. Por aquí, aquí Ligny pregunta que el spray que es. Es agua. Ligny, mira, la segunda persona del mundo que conozco, tengo una comida que se llama Ligny y este, no había conocido a nadie más que no se me ocurre. Puede que sea ella. Ya se va, ah no, pero no hace pastel. Preguntan que, bueno, dicen que está muy bonito el color, ¿cuál utilizaste? Es amarillo y limón, este, sí. Ahí está, vamos a ponerle un poquito más. Acá todo esto vamos realizándolo. Por aquí, ¿cómo está Carolina? Yo uso tu betún resistente al calor y es lo mejor, ha sido lo mejor que he aprendido. Ah, caro, muy bien. Ese lo viste en el canal de YouTube, ¿verdad? Yo creo que sí. Confirmanos, caro. Muy bien, muchas gracias, caro, qué bueno que nos dices que sí funciona la receta. Que sí, sigan ahí los procesos, las pongo bien explicadas. Ahora ya vamos a sacar una nueva saga de videos de YouTube para que estén ahí el pendiente. Ok, los pasteles en 3D con crema o betún, chicos, llevan ese trabajito, ¿verdad? Que es este, el trabajo pues de dar como el semializado y todo esto. Entonces, en esta parte sí hay que tener paciencia. No se me desesperen porque es parte de... pregúntale que las orejitas de que no tengas las vas a hacer. Ese se los vamos a hacer de fondant, ¿sale? Porque puede ser inclusión que les digo como con chantilly, pero en este caso las trabajó ya la Chef Sophie en fondant. Ok, ahí ya tenemos la carita. ¿Cómo la va a hacer? ¿Qué es el emisario? Karen nos va a ir calificando con... porque eres el conocedor de los Pokémon. Ya nos dijo que son ratoncitos, esto no, para mí yo no sabía que era un ratoncito. No, de verdad, ¿eh? que no sabe que era un ratoncito. Un ratoncito. Los tres, son tres cosas. Tanto tiempo viendo esto, ¿no? Ya le dices que no vieron bien la caricatura. Pues en el equipo Rocket le dice la ratita cookie. Ay, la ratita cookie. Ay, Ay, pregúntale que si todo es pastel. Sí, todo es pastel. Acuérdense que si quieren ver la estructura, chequen el video, va a estar en YouTube y este... y también en Facebook. ¿Sí? No voy a quitar esta parte porque sigue siendo mi parte frontal y es la que me dirige, ¿sí? Dice Balú, ¿cuál es la diferencia entre chantilly y buttercream? Chantilly viene siendo crema para batir. Entonces, si encuentran crema para batir o whipped cream es eso, ¿sí? Y este, buttercream es un betún elaborado a base de mantequilla o alguna grasa sólida con margarina y manteca. Entonces, buttercream es que lleva una grasa sólida, ¿sí? Y aquí me va a faltar, aquí se lo hace plato. Pero aquí pregunta, bueno, comenta Benjamín, hola, soy de El Salvador y quiero ser un gran barista y pastelero y ponerme cafetería. ¿A ti cuánto tiempo te tomó ser repostero? Este, no, pues, ¿cómo se llama, perdón? Benjamín. Benjamín, de El Salvador, por allá anduve, chicos, un saludo, es El Salvador, bien lindo, me sorprendió el país, tengo que decirlo que está hermoso, 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 me voy a quedar cada más días, no sabía dónde iba yo y me quedé impactada del país. Pero bueno, este, sí, por ejemplo, yo llevo muchos años dedicándome a esto, no te voy a decir que necesitas toda una vida, yo tengo ya como 18 años en este espacio, pero yo creo que creo fielmente que la capacitación, cuando estás empezando, se la recomiendo al 100%. Pasa que muchas veces creemos que podemos hacerlo todos solos y todo, y sí, sí, sí lo logras, yo no digo que no, pero te tardas más tiempo, ese es mi caso. Por ejemplo, yo empecé hace 18 años, empecé a base de, a prueba, golpe y error, no había plataformas como las que hay ahora, ¿verdad? De que, ay, que YouTube y que todo, o que TikTok y que te llevan un chorro, pero, de verdad que me la vi difícil y en ese entonces también para yo ver en dónde daban capacitaciones, pues también era complicado porque tampoco había Facebook, entonces no podía ver quién daba o no clases. Y yo, mi recomendación es que si ahora tienen a la mano que si cursos en línea, que si escuelas, que tómense algún curso o dos porque eso les va a ayudar mucho para evitar errores. Si a dónde van a capacitarse, en la primera clase vieron que pues no estuvo padre, no vuelvan ahí, busquen otro lugar, pero sí les recomiendo mucho eso o entrar a trabajar a alguna pastelería o algún restaurante o alguna repostería para que ustedes puedan ver cómo se lleva a cabo ese trabajo y eso les va a ayudar muchísimo para tomar esa experiencia. Entonces, mi recomendación es que pues váyanse a otro lugar a practicar que ya traiga el conocimiento y luego ya ustedes empiecen. O sea, al cabo hay tiempo, hay tiempo, no se desesperen y a veces nos tardamos más si lo hacemos de otra manera. Espero te sirva el consejo. Ahora sí, vamos a empezar a alisar y vamos con un acetato y aquí yo me voy así ligerito. pregunta por aquí Alan que cuál es la función de usar el spray. Hidratar. Hidratar para que no pase lo que mencionan de que si se hace este feito el... Mira, voy a mover aquí tantito este. Si se hace feo el de qué, un quesito, no, ustedes no batallan háganlo así. Voy a tomar esta más para ahí. Por aquí Lilis comenta un fuerte abrazo desde España. Más tips sobre la crema chantilly que no consiga el color rojo, por favor. Ay, ahí sí les recomiendo mucho que con el Daniglis le den color, ¿sale? Este, para que no batallen. Entonces, con eso, con eso la verdad ayuda mucho o un aerógrafo y si no, métanse a mi canal de YouTube de Colón de Pasteles donde les doy una receta de betún base que lleva queso crema, azúcar glas para que le puedan dar colores intensos y no te agarre color, para no te agarre sabor feo, el amargo, la crema. Porque cuídense que la crema se levanta a base de aire, entonces. Por aquí Yudel sí dice hola, saludos de Argentina. ¿Qué crema usas para que haga esos colores intensos? Pueden utilizar cualquier crema para batir, ¿eh? Entonces, chéquense, busquen marcas que ustedes se les adapten. Ay, ya le corté ahí, perdón. Pero que sean cremas para batir de base vegetal, ahí sí tomen en cuenta eso. Por ejemplo, en Argentina consiguen mucho cremas a base de leche, entonces esta no tiene que ser crema de base vegetal. La vamos a poner aquí. Por aquí Karen pregunta ¿Qué figura es la que están haciendo? ¿De qué le va a informar? Hoy es día de algo muy especial según alguna vez. A ver, muchachos, adivinen, adivinen, ya unos ya saben porque ya, ya que estuvieron viendo. Entonces vamos a ver, pero sí, fíjense que no, de hecho, a mí me gusta mucho compartir recetas porque es donde más les puedo dar tips y todo, en los pasales de 3D. Siento que no vemos tantos tips porque pues es generalmente una técnica, ¿no? Sobre el recorte y todo. Lo vamos a hidratar. Dice Pati, un betún para el clima de Cancún. Vamos a hacerlo, ya queda, miren, el próximo lunes a las 12 de la mañana se va a hacer un betún para climas cálidos, resistente al calor, así a todo lo que queda. Están todos comentando que Pikachu y Pikachu. Sí, Pikachu. ¿Y cómo le hacen? Pikachu, ¿verdad? No, épica, épica, épica. Sí. Dicen sus nombres, es lo que dicen. Y es de la música. No saben nada. No. A nosotros, a nosotros nos encargaron el paso. Por cierto, después quiero estar en el de Mario Bros, porque vi que ya va a estar la película. La película de Mario Bros. ¿Cuándo se estrena? Nosotros ya hemos visto Fertecuras hace choc. Y ya, creo que ya es en marzo. Mayo o marzo, no recuerdo. Ahí díganos, ustedes saben de fechas y que quieran aprender a hacer un pastel, díganos y con mucho gusto lo vamos a realizar. El Pikachu, que no parezca, chicos, pues hacer la formita, ya me estoy dando cuenta, lleva tiempo, porque es amorfo, ¿no? O sea, es como, no es una bolita nada más, ni eso. No, no. Al principio era más una, una bolita, ya muy, muy gordito. Ah, sí. Y luego ya cuando en pasar el tiempo les dieron a dibujar más, forma. Más flaquitos. Ah, creo que bonito, me gusta más, tapachoncito y así. Sí. Así. ¿Ustedes qué opinan? Así está pareciendo. Pero sí, entre más formita traiga, se va a traer un poquito, un poquito más, pero acuérdense que todo es paciencia y tiempo. Preguntan que si vendes pasteles. No, chicos, no vendo pasteles. De repente me escriben de que, es que quiero que si tú me haces el pastel para mi hijo o tal, no, no hacemos tal cual. Algún día, algún día les digo que nuevamente ahí abriremos una. Una pastelería, pero no, no todavía. Así era antes. Ah, sí, es cierto, yo no lo recordaba, eh. Una bolita. Mira, enséñáselos ahí en la transmisión porque van a querer todos el chisme. Sí. Así era. Y luego se metió al gym. Ah, no, eso más, eran que pelear, ¿no? Más combates. ¿Qué eran? Combates, sí, sí. Pero sería una bolita. Pregunta es, ¿y entonces este para quién es? Este es para nosotros. no, no, miren, la otra vez, estamos haciendo videos y estamos regalando los pasteles, eso sí. De hecho, queremos ver, chicos, de qué manera regalar pasteles para alguna fiesta o algo de alguien que realmente lo necesite. Entonces, si saben de alguien que por ahí ya en marzo, finales de marzo, este, sepan que requiera apoyo, nos dice, y de aquí a la comarca Lagunera, por cierto. No lo vamos a enviar. No, no podemos enviar a fundar lejos. Ajá. Aquí María comenta, ¿cuándo vienes a Venezuela? Acá a mis clientes les encanta el chantilly, me encanta trabajar con él, pero la mayoría que hacen figuras en 3D utilizan fundado. Ay, eso estaría padre, ¿verdad? Anda, pues no sé, chicos, porque pues necesitaría, vamos a ir a ver qué es tarde alguna vez en el año y les aviso. Aquí la Isha pregunta, ¿cómo no venden pasteles? Contexto, por favor. No, no, pasteles, ya hace muchos años sí, me dedicaba, les digo que es que ya tengo, no tengo, fíjense, 18 no más, ya no voy a hacer cuentas, este, como, yo tengo 36, a ver, hagan cuentas y empecé a los 13, o sea, ya vendíamos en serio, no les estoy diciendo que, o sea, ya me empecé a trabajar en, ¿verdad? O sea, el, a ver, ¿qué? No, restenme, yo no les sé. ¿23? ¿23 años? No, pues ya 23 años, si no, ya te he ido con mi, sigo con mi cuenta de 18, la vida de Fer, ay, no puede ser eso, si Fer, ay, no, 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 no puedo creerlo, se escuchó muy fuerte eso, ay, bueno, pues sí, ya llevo toda una vida, como verán, pero total que cuando yo empecé a los 14 años, los chicos 13, era porque, sí, ya 13, 14, era por necesidad económica, porque me juego con mi papá, se había quedado sin trabajo, y este, y pues no, 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 mi mamá toda la vida he trabajado, pero entonces tenía que hacer ella algo extra, y empezó a hacer como banquetes, de hecho les conté por ahí la historia de la carita feliz, este, banquetes, y este, mi mamá, pues lo suyo, lo suyo no era la decorada, y pues un día que no llegaba mi mamá, esto no se va a acabar, eran dos pasteles que teníamos que entregar, junto a que ella iba a entregar una charola de canapés, y pues estábamos de que qué hacemos, y mi mamá los tenía súper prohibido, pero, o sea, yo me acuerdo que los tenía prohibido, porque no quería que le echáramos a perder, este, sus ingredientes, y yo lo entiendo, ¿no? Yo por ejemplo ahora que estoy con las alumnas, y que me dicen, no quiero que mi hijo ni entre, y yo, anda, no sean así, porque luego uno hasta le da miedo a ayudar, y este, y pues digo, pues si no, aunque sean los trastecitos, que te ayude a, o algo, pero la verdad es que sí fue complicado, y total que ese día, nos animamos, y ya sabíamos todo bien, de tanto ver a mi mamá, que decía, pues qué tan complicado va a ser, y pues que nos sale todo muy bien, o sea, todo salió muy bien, y pues yo decoré también inclusive el pastel, y como que mi mamá dijo, ay, pues, pues aquí tengo a dos personas que me pueden ayudar, y ya desde ahí empezamos a trabajar, y pues ya de ahí no paré chicos, ya de ahí prácticamente, entonces vendíamos pasteles y todo, ya hasta el año, que les estoy diciendo que hubo una racha de inseguridad, chicos, no se acuerdan qué año fue, en, en 2014, no, antes, yo estaba estudiando, ah, no, 11, 2008 creo que empezó, sí, y yo ahí fue, cuando ya, este, ya no pudimos, porque ya empezamos a dar clases, ya vendíamos materia prima y todo, y pues sí, ya era muy complicado, porque los temas de dónde eran las fiestas, y así, ya era muy inseguro saber si te iba a pasar algo o no, a mí me llegaron a pasar, este, tres cosas pesadonas, luego se las llegaré a contar un día, y me acuerdo que mi papá, un día que me acompañó, me dijo, no, o sea, estás loca, mis hermanos, no creo que tenían bebés, y me dijo, no, cómo se les ocurre, y bueno, fue difícil, porque también era un ingreso que nos llegaba, a los pasteles siempre les digo que es muy buen ingreso, pero pues tuvimos que tomar la decisión, y de hecho, en una época tuvimos que hasta cerrar tienda y todo, porque estuvo muy, es que, bueno, yo creo que a ustedes no les tocó, o sí les tocó, sí les tocó, que estuvo muy intensa la inseguridad aquí donde vivíamos, ya gracias a Dios, ya no, pero sí, sí, pero ya no a ese nivel, ya no a ese nivel que, ay no, si llegaron a escuchar alguna vez de Torrenco, güey, era, yo creo que era por eso, entonces, bueno chicos, yo podría estar una eternidad aquí con, con el alisado, ya saben, pero, tenemos que seguir, a ver, por aquí pregunta Leti, que si se puede cuartear la chantilly por exceso de agua, no, digo, lo que sale, te empiezan a salir burbujas, más bien, o burbujas adentro de la crema, también eso pasa con el burro, pero por eso, este atomizador chicos, que lo tenemos de venta en www.decorandopasteres.com, ya quedamos aprovechando, este, si se fijan, sale muy ligerita la risita, ay Dios, para que se hidraten, se hidraten, ya sé, no, es hidratación, es hidratación, entonces, es por eso que escogí ese tipo de spray, porque sí, hay muchos atomizadores, pero no están, están finitos, pregunta por aquí, Mari, que cuánto ha sido, lo que más te has tardado en decorar un pastel, y cuánto ha sido lo menos que te has tardado, ay Mari, buena pregunta, yo creo que, lo tengo muy en mente, el pastel que más me tarde fue con mi mamá, fue, este, cuando uno sabe, les digo que la capacitación es muy importante, vuelvo a repetirlo, en ese entonces aprendíamos de los libros de Wilton, entonces venía la técnica, y era una técnica hacer pasteles de quequitos, y eran unas gemelitas, y me acuerdo que pidieron de pebbles, este, y era de que hacer quequitos, y no hacían quequitos, pues todavía, pero la parte del método, me acuerdo que la técnica Wilton decía, tenías que agujerar el papelito, toda la figurita, y después de agujerar, tenías que hacer un gelecito, y lo tenías que dejar caer, y entre los agujeritos caía, bueno, pues primer intento, no cayó ni una gota de pintura, o sea, los agujeritos no, y total, que nosotros, ¿qué vamos a hacer? que no sé qué, y así, pues otra vez, quitar todo, y, porque quedó medio manchado, negro, pero medio mal, pues hacer el agujero más grande, no, pues ya, otra vez, y que quedó, y pues esto, bueno chicos, en ese trayecto 13, y luego que se ven las estrellitas, y que yo me acuerdo, digo bueno, pero porque hicimos, ay no, qué cabeza, nos tardamos el oscuro, yo creo que empezamos, un día como a las 12 del día, no dormimos, no dormimos nada, eran unos monitos chiquititos, igual como, no dormimos nada, y, pues el pastel se entregaba, como a las 9 de la mañana, algo así, porque era la fiesta de la mañana, y no hombre, estrés total, yo creo que ha sido el que más recuerdo, de que en serio, no dormimos ni una hora, o sea, era, el estrés de que quedara bonito, y era quitar, y volver a hacer, y ah no, no, pero es cuando les digo, que por eso capacítense, porque si yo hubiera encontrado, un curso de cómo hacer pasteles de quequitos, en aquella época, y hubiera aprendido, no, me lo he ahorrado mucho tiempo, ahí estaba con una técnica, que no era la, la adecuada, ok, ya le voy a dar nada, la última, ya no sé si, así ligerito, entonces ese, ese ha sido el que más, y yo creo que todos los pasteles, nos pasa, cuando no sabes hacer las cosas, es cuando más te tardes, ok, ahí estamos, sí, entonces ahí tenemos al monito, les digo que lo puedo seguir alisando, pero vos tardas mucho, entonces vámonos un poquito más rápido, y vámonos a la parte de ponerle sus detallitos, ¿les parece? nada, las patitas se las quiero poner, yo creo que también con crema, ya se me andaban olvidando las patitas, se las pongo allá, por aquí Nicole, dice que si te dieron la página, se mueve de cualquier país, sí, sí, este envió mundial, ay mundial, ¿de dónde eres Nicole? a ver, déjenme pongo aquí este, ay discúlpame, discúlpame, déjame poner las patitas, dice Pari, hice tu receta de besitos de nuez, y quedó delicioso, muchas gracias, ay Pari, qué bueno que nos dices eso, y acuérdense que en esas recetas de galletas y todo, entre la calidad de la mantequilla, este más deliciosa, más ricas quedan, oigan, es que me tromó, porque ya con la luz aquí se me ve muy diferente, esperen, dice Nicole que son dos, aquí comenta Vicky, que si hay un curso presencial de fin de semana, acá para poder venir hasta acá, sí, yo creo que después vamos, ahorita, ahorita tenemos todo lleno chicos, pero, vamos a anunciar nuevas fechas, entonces, estén, estén al pendiente, sale Vicky, y yo así que, me pregunté que si tienes escuela, donde puedan aprender contigo, sí chicos, así nos encuentran como, www.secook.mx, sí, este, y ahí es donde me van a poder encontrar, en mi diplomado de, diseñador de pasteles, pero hay unos diplomados padrísimos, previos a ese diplomado, no, es que, pero me trago, me trago, me trago, por aquí muchos dicen, que si vas a sus ciudades, a dar más, te voy a hacer, te la voy a hacer, ya sé, por el momento, ahorita no chicos, porque les digo que sí, andamos con mucho trabajo, pero, luego esperemos dar una gira, algo, estaría padre, ¿verdad? Aparte porque hay recetas, secretas, que todavía no nos damos, ¿sabes? Dice Vane, soy de Costa Rica, ¿puedo matricular a distancia? Sí, en línea, Vane, puedes hacerlo, oigan, bueno, vamos a poner, ¿sabes qué, Sofía? ¿Qué, cómo es con un amarillo o no? No, ya no. Bueno, entonces vamos a hacerlo con, ¿qué relleno? ¿Cómo que a, otro niño, pues? ¿Sabes qué? Sí, Sí, uno A, para que quede más en forma, vamos a cambiar a, a la manga, y de mientras, voy a poner, eh, los detallitos, orejitas, que, esas sí las trabajamos en fondant, las pueden poner con, ay, los sobrantes de popote, yo te los pongo para acá, vamos a poner aquí, está como, chocita la orejita, nada más para checar, ahí está, ese sí fue con fondant, a cuantos intereses fondant con Cmc, y luego los ojitos, nada más para ir midiendo, fíjense, nada más es que, vamos a poner un poquito más de, agua, yo creo que la otra, la que se me suavecita, ahí está, ajá, a ver chicos, díganme si tienen dudas, ¿qué hago más que uno? para que esté más suavecita, o sea, le hice más rápido, ya en la parte de las patitas, sí lo voy a dejar más suave chicos, porque se le hice más rápido, por aquí, Paola pregunta, dice, hola, saludos de Colombia, una pregunta, ¿qué hacer para que la chantilla aguante el calor? ah, sí, o agua, sí, agua, ajá, ¿qué hacer? otra vez, perdón, ¿qué es? dice, Paola Torres, hola, saludos de Colombia, una pregunta, ¿qué hacer para que la chantilla aguante el calor? ah, con gretina, por ahí tengo un video en decorando pasteles de YouTube, y si no, con, este, ay, perdón, me estoy echando un cintián, este, con polvo de merengue, es que, ¿saben qué? pero me quiero centrar algo, luego ya, vamos a poner primero la nariz, ¿sí? nuestra naricita, que va a ir aquí al centro, aquí, ¿les parece? ¿es cierto? es muy pequeñita, encima de otro, nada, traiga, ahí está, nada, está bien, si, ¿está bien, va? sí, es chiquita, ok, el ojito, es el que a ver, es que no, está tan separado, pero es así, no, como así, no, o así, no, así, es que, esos son como que destellos de luz, no, no, lo cafecito hacia abajo, sí, yo digo que nada más alineo, es que ese mismo está, espera, los dos blancos tienen que venir del mismo lado, porque son destellos de luz, mejor te los aplicamos, a ver, vamos a ponerlos así, porque estos hacia abajo, ¿ah? vamos a ponerlos aquí, ven, en la orillita, y es de aquí, ahí está, por eso les digo, siempre tengan sus imágenes de referencia, ahí, si les va a tener, pregunta, Ale, los que te dicen fondant, no se deslizan con la humedad de la crema, o sea, la crema la dejo más firme, y mi recomendación es que usen choco plastilina, no fondant tal cual, si, verdad, diría más así, que estoy viendo aquí, pregunta Carla, que si los estás pegando a poner, o solo los colocas, no, aquí solito, así tal cual, no es serio que le pongan nada más, porque, ahorita como decían, le agregan más humedad, y nosotros no queremos agregar más humedad, ok, entonces estoy recortando lo poquito, como para hacerlo más, más este, dice, Uy, Nelly, ¿por qué la última vez que intenté aplicar fondant, se cayó en la chantilly? Tiene que estar el fondant reposado, no puede ser así, húmedo, y, este, y, ¿cómo se llama? y pues que esté delgadito, de preferencia, y si no, usa chocoplastilina, si, ¿verdad? no se sirve, si, ok, vamos a ver si este va de acá, no sé si ponerlo en negro, si lo dejamos en negro, o como, si, ya es dependiendo de la, si, a ver, sí, andaré, sí, pero es más abajillo, a la sorrisita, o es aquí, más abajo, no, es que más así, 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 ya sabe, muy raro, parece que tiene bigotes, sí, no, pero no es con un palillo, está latiendo eso, pero este sí, acá, vamos a poner aquí este, así, o eso, ¿qué prefieren? a ver, este, no, no, está muy gigante, y vamos a ponerle sus chapitas, así, o aquí pregunta María, que con qué adhieren las figuras de chantilly, digo, de fondant, perdón, no, así directas, pero pueden ser que de preferencia, el costumbre si usar, chocoplastilina, porque si me ponen fondant, sí, se oscurre, preguntan que cómo se hace la chocoplastilina, luego, luego les vamos a dar el tip, les vamos a dar el tip, dice, por favor no lo partas, ay, pues sí, vamos a partir, pero vamos a partir el tiktok, acuérdense, vayan a ver, vayan a ver allá nuestro tiktok, ¿sale? como decorando pastel, no se encuentran, por aquí dicen, qué padre tener una tía como tú, ay, pero pues no va para ningún sobrino, pero no se le vamos a dar a nadie, nada seco, pero sí, sí, de mi sobrino más chiquito, sí les hacía los pastelitos, y ni créanme, a veces no traíamos tanta, tanto tiempo, y malamente, malamente, siempre pongan primero a su familia, antes de otra cosa, ¿dónde está el acetato? Acá está, ok, vamos a recortar el acetato, pero lo vamos a hacer en, en chico, por qué bueno está, así, o si salió laborioso, muchas gracias, estoy andando arrepintiendo, ahorita queda, ya va trabajito, si cóbrenlo bien, nada, a ver, ¿cuánto? ya subió a dos mil, ya no va a ser lo otro, nada, así es muy, y muy llamativo, o sea, yo digo que sí, se los, se los paga, sí, no pasa los poquitos, sí, yo digo que sí, dice Cami, hola, ¿cuál es la esencia preferible para el merengue? a mí el merengue, como está, me gusta Cami, yo no le agrego, ah no está, yo me voy a decir esto, yo no le agrego nada más, pero, este, pues depende del sabor que a ti te guste más, pero yo así como está, pruébalo tal cual Cami, y así me gusta, así tal cual, pregunto a Carla, ¿de dónde se consigue la chocoplastilina? ¿así la pido? la pueden comprar, sí, también ya la venden hecha, ¿qué? ¿qué? a ver que todo el mundo está diciendo que está quedando muy bonito a ver, a ver, ¿qué dice el público fan? a ver, aquí dice Ceci, que dice, yo lo compraría entre mil ochocientos y dos mil pesos, sí, está bien, andamos por las menos, muy bien, muy bien, está bien aquí dice, Morena dice, ah, qué bonito está quedando con esos ojitos, y agarro, y agarro forma, ¿verdad? sí, dice Ale, jamás pensaría que es chantilly, ay, gracias, o sea, ¿por qué lo están viendo ahora? ay, este, pero sí, chicos, yo creo que mil ochocientos, dos mil pesos, sí, se me hace bien, porque estamos hablando de lo que es, para, o sea, ¿cuánto estaría la rebanada? 18, 20, ¿no? si lo pones de máximo, no es cierto, no es cierto, casi 100 pesos, ¿o qué? como 25, sí, ¿por qué? ¿échenle? son, es un pastel de 20, un pastel de 18, y un pastel de 6. A 72. A 72, la rebanada, o sí, como un dividor. Es que acuérdense que no se está vendiendo pastel por kilo, se está vendiendo el tiempo, todo lo que llevas. Todo tu conocimiento. Ya sé, ya dijo Orgenis que no sabe si lo compraría, pero nada, a ver, de chiflazón, de chiflazón, ¿por qué no? Entonces ahí estamos, ahí vamos, ¿sí? Pero yo creo que sí, se me haría bien, igual ahí propongan que otro precio, pero yo siento que con crema, inclusive, es que si ustedes hacen el costeo, chicos, pues con crema, van a abaratar el costo, ¿verdad? Porque pues es, es tal cual más económico, pero si lo hacen con fondant, pues hay que tomar en cuenta que sí, es más, más elevado por la parte del material que conlleva. Pregúntan que si has hecho un pastel así de buttercream. Sí, igual, sería la misma técnica, pero betún de mantequilla, nada más que tiene que estar en una consistencia muy suave, el betún de mantequilla, ¿sale? Por aquí comenta Eliseo, que me gustó la base donde tiene el picacho, que si las tienes en venta. Sí, esta es base sobre listón, en probar a gastronómica, Eliseo. Ándale, que ando mojando este, tal. Hace ese cámara tantito, me lo puse para acá. A ver, si no se crean, también cuando los partimos, a mí me duele el alma, ¿eh? No crean que... Sí, ya de qué buena rapía, porque tenemos que hacer lo siguiente, ¿qué le creen? Y yo, llorando al pastel. Ándale, que sí, hay pasteles que ya han un poquito más de tiempo, como este, ya nos fuimos, ¿verdad? Sí. Y ahorita lo vamos a destruir. Y ahorita lo vamos a destruir. Es como una hora de en vivo para hacerlo, y 15 segundos de TikTok para destruir. Ya sé, chicos, pero miren, esto es de que ya con la práctica, sí pueden aventarse pasteles en 3D, este, rápidos, ¿no? Espero estas técnicas les funcionen, y, y, pues las pongan en práctica. Dice Carlos, a mí me parece más laborioso con crema, yo creo que estaría igual el costo que con nada. En horas de trabajo, ¿no? Pero yo me refiero en, en material. Ajá. Es más barato. Sí, el material es más barato. Pregúntale, Isha, que si es prórroga gastronómica. Ah, proveedora, proveedora. Así, proveedora con V y doble E. Esa es la que les digo. Pregunta, Frida, ¿cuánto puede durar en el refrigerador? Pues, hasta 7 días, ya en tu pastel. Pregunta, no, nos comenta aquí, Cris Echeverría, es demasiado laborioso, sí está perfecto en ese costo, ya que es muy detallado. Sí, pues, ¿qué les digo? Miren, con práctica, pues, es que una hora, porque ahorita que me decían del fondant, chicos, porque el fondant es, este, la ganache es el tema donde te tardas, porque si hay que, acuérdense que, cuando son pasteles con fondant, y en 3D, hay que darle la forma también correcta, para poner el fondant, que es como una tortillita. Por aquí pregunta, Cris, ¿qué, dónde queda proveedora gastronómica? Eh, estamos, hay diferentes sucursales, chicos, igual métanse por ahí al Facebook, para que les den las direcciones, hay en, por Abastos, está en Vasconcelos, está en Gómez Palacio, entonces, sí hay varias, ahí, y en Centro también. Ok, ahí estamos. con este, ¿dónde eres? De Torreón, Puebla, chicos. Ok, y vamos a poner otra patita. Fíjense que a veces las patitas, todas sus filas, pueden poner como, ya adicional en, en fondant, ¿sí? Esta es su patita. Sí, ¿verdad? Eh, ¿cómo la vas a hacer? Dice, fría de casualidad, ¿sabes si en la proveedora venden montes de aluminio de sus chavales? Sí, hay de varios estilos, eh, chéquenlos, fíjense. Y, si son de aquí, esténse pendientes, porque vamos a abrir una tienda próximamente, ahí en Diagonal Reforma, y va a estar muy, muy padre. Va a haber premios en inauguración, y todo. entonces, entonces, ahí vamos a ver. si fuera de fondant, ¿cuál sería el precio aproximado? Pues yo creo que como decían, chicos, nos vamos a las mismas, ¿no? O un poquito más caro. ¿Ustedes qué pensarían? $1,800 a $2,000. Pues es que miren, si le llegan al cliente, cada que le sorprender, pues, si ese va, si te va a querer pagártelo, depende mucho. Aquí acuense que estamos humedeciendo, ya es el, lo que viene siendo directamente el papelito, ya el pastel no, ya el acetato, pues. Entonces vamos a hacer esto. Ok, directamente agua al acetato. Entonces ponemos aquí. ¿Qué bonito está quedando? Muchas gracias, chicos. Si acuense que con la práctica, todo, esto hay que practicarlo, 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 porque hay que aprender a sentir la crema. Pues ya, ya vamos a acabar. Ya casi. Pero aquí pregunta Lucero, ¿qué es crema chantilly, crema para batir? ¿No es lo mismo? Sí, son cremas para batir, exactamente. Entonces, este, ustedes pueden trabajar, por ejemplo, no sé, cremas que sean de base vegetal, nada más acuérdense que si sean de base, vegetal, ¿eh? Crema estilo chantilly, o crema para batir, viene siendo lo mismo. Pero cuenta Cris que si lleva algún relleno, es que lleva otra. Ay, Cris, lo humedecimos, con un poquito de jarabe, tres leches, y este, ahí está, le voy a quitar eso, y lleva ganache. Sí, yo creo que otro de estos, oh, este, mira madre. Va muy bien. Ahora sí, chicos, dudas, porque ya vamos a terminar por ahí el, el en vivo. Todos están diciendo que queriendo. Sí, aquí también. Y pues ya, ya se acabó, se queda pelón. Y pues vamos a sacar peloncitos. Ay, ya se lo vamos a poner. Yo quería ponerle todavía brillitos, ¿cómo ven? Ay, ven así, le ponemos, a ver si por atrás. Este es solo como blanquito, pero aquí está el amarillo, si quieres. Ponle más poquito, porque es su cumpleaños. Ay, que tenga un, un chiste de, de brillo, ya se. ¡Feliz cumpleaños! Con brillitos, que si no, no va a ser un pastel mío. Ahora sí, ya está este, y vamos a ponerle sus, orejitas. Por aquí preguntas, a ver si son pasitos de popote, que dejé por allá. Sí. Por aquí preguntas, Cési, que si tienes envío a Estados Unidos con tus productos. Sí, 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 también. Chéquense para dónde está la pintadita, ¿estamos bien? Y vamos a ponerle aquí, están aquí, vamos, por aquí. Por aquí, comenta Eliseo, eso no es un pastel, eso es una obra de arte. Ay, Eliseo, muchas gracias. Mira, ya, ya se. Ahí va, y va este. Sí, no, miren, pueden poner un popotito, y luego, que vaya adentro su madrita. Aquí ya lo voy a poner directo, para no ir más rápido, perdón. Y, vamos a hacerlo por atrás. Ahí queda. Y, ¡chará! Ah, no, y la colilla. Bueno, la colita, fíjense que cuando van a hacer cosas como estas, por ejemplo, que les decía, mira, trae mi material, puede ser un acetato o algo que se vea, ya acabamos de hacer el pastel, ahora sí, chicos. Entonces, por ejemplo, este tipo de detalles, como la colita, que son pesados, lo que se recomienda, chicos, es que utilicen como algún cartoncillo, una base, y lo forren con fondant. O, por ejemplo, aquí también el cartoncillo, y luego lo alicen con chantillita, no pueden hacer. Este, pero yo veo más fácil estas decoraciones, que las apliquen con fondant. Entonces, cuando está así, lo pueden pasar. ¿Tienes una banderilla, Sofía? ¿O no tienes? Bueno, con una banderilla lo atraviesan, ándale, sí, así, este, y le pasan, este, lo que viene haciendo, por ejemplo, este por aquí, porque es un cartoncillo que es doble, y entonces, ustedes lo dejan secar con todo y esto, y este al final lo cortan, y lo clavan a la base, y ya lo pegan a la base, ¿para qué? Para que el pastel no sea el que tengan que aguantar esa resistencia de algo tan pesado, sobre todo cuando son pasteles con crema. Entonces, este es otro truco, es el último que les paso, y es el que iría al final clavadito también en la base, ¿sí? Eso lo voy a poner en el video de TikTok. Y bueno chicos, pues ya nos despedimos, espero les haya gustado mucho, mucho este pastel, pues feliz cumpleaños, Pokémon, a Pikachu, y este, pues nada, espero que hayan aprendido muchos tips, y por ahí ya quedamos, el próximo lunes a las 11 de la mañana, vamos a hacer el, la transmisión de Betún, para temas cálidos o muy calientes, muy resistente el calcio. Y bueno, les vamos a pasar muchos tips, variantes para que estén con pluma, lápiz, porque estos chicos son clases, yo tengo que preguntar, ¿qué son las clases que esto? Aprovechen estas clases, porque créanme que les voy a pasar muy buenos tips, así que el siguiente con pluma y cuaderno, los espero lunes a las 11 de la mañana. Bueno, que estén súper bien chicos, a todos les mando muchos saludos azucarados, y nos vemos el próximo lunes. Bye.